Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Aunque en mis temores pueda yo hackear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los calles, astro matinal, se encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón.